Doña Teresa, ¿y qué opina de la actitud que ha tenido la ministra de Igualdad, la señora Irene Montero, de no condenar este asesinato porque en este caso lo había cometido una mujer en vez de un hombre? Pues que esta señora tendría que dimitir, porque tiene un discurso sexista y machista, vergonzoso, que tendría desde luego que dimitir y asumir la responsabilidad política. Ya está bien que se hable de violencia vicaria únicamente por parte de los hombres, cuando también hay niños que son víctimas de sus madres. Y esto es lo que no quiere ver porque no es que se interesa, porque se está fomentando y se está adoctrinando a las mujeres en que los hombres son maltratadores. Y esto es la pena, porque al final están buscando el voto inútil por parte de este sector de la población que flaca al resto de familias, de mujeres, de hombres, de niños. Es lamentable que nos encontremos en un país donde verdaderamente el nivel de cultura se está viendo ahí, de formación de la gente. Gracias. Gracias.